Y este es tu grupo, linda, purita, cálida, vamos, Carlos Morales Esta noche de amargura, quiero enviagarme, de pena, de pena, por una mujer Pues que trate de olvidarla, pues tomando, tomando, y noches enteras, no la olvidaré Si, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Y que dice Guillermo Aponte, en Madrid, España Esta noche de amargura, quiero embriagarme, de pena, de pena, por una mujer Es que trate de olvidarla, pues tomando, tomando, y noches enteras, no la olvidaré Si, mi amor, sé que lloraré, mi amor, mi amor, sé que sufriré No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran querer No, 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 no puedo olvidarla, solo recordarla, fue mi gran amor Para mis amigos, Warner Sánchez, Jaime García y Robert Ayala Báyala 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 Báyala